Bueno, pues, siempre llega un final, siempre hay un final, y por tanto hay que… Bueno, un final para la parte oficial, porque la parte extraoficial está, ¿dónde? Lo vuelvo a decir yo. En el CUC. En el CUC. ¿Que no es patrocinador o sí de este evento? Pues ya lo parece. Pues ya lo parece. Bueno, pues llega al final. Yo quiero dar las gracias a todo el mundo que asistió a este primer congreso de cultura digital y de redes sociales, a los que participaron en este congreso y anunciar que la diputación se va a volcar el año que viene con ese segundo congreso. Yo creo que después de ver cómo salió este primer congreso, la verdad, no nos podemos echar atrás, sino hay que echarse adelante. Por tanto, gracias a todos, gracias a los que asistieron, como decía, y a los que participaron en este primer congreso. Bueno, y ahora es el momento de que Vic Grande, pues, que Vic Grande hable y hable largo. Vamos con los premios. Venga, muy bien. Vic. Muchas gracias. Así me gusta. Esto va por… Se nota que hay clases, ¿verdad? El orden… No, no. Sí, también. Antes saliste muy favorecido, por cierto. Bueno, yo voy a comentaros muy rápidamente que vamos entonces a hacer la entrega de premios de los premios sin lugo que se han fallado para homenajear un poquito a las empresas, a las pymes y a las organizaciones que están trabajando ahora mismo en lugo apoyados un poco en el tema de redes sociales e internet, tics, etc. Entonces, el premio lo va a entregar el presidente de la Diputación, José Ramón Gómez Besteiro, que lo podéis seguir en Twitter. El premio es una estatuilla conmemorativa, como podéis ver, muy chula. Y, además, se les hará entrega de un iPad, que es Gentileza, del colaborador de este congreso, que es Telefónica. ¿Vale? Entonces, si os parece, los premiados están listos. Vamos a comenzar. ¿Tú quieres decir alguna cosilla? Vale. Pues vamos entonces a otorgar el primer premio en la categoría de Comercio, Ocio y Restauración, que va para Bodega Vía Romana de Chantada por la aplicación de las tics para impulsar su actividad vitivinícola, organización y efectividad de acciones de marketing en internet, presencia en redes sociales, implantación de códigos QR y dinamización del turismo enológico en la Ribeira Sacra. Recoge el premio Óscar González, que lo tenéis ahí, enólogo de la bodega y su hija. Su hija no está. Muy bien. Aprovecho para recordaros que después recoger diploma y hacemos foto. Dime, ¿por qué haces así con la mano? Ah, no era por mí. Vale. Estoy atento. Vamos con el siguiente premio, que es en la categoría de Educación y Formación. El premio es para el espacio educativo El Faro de los Tres Mundos, debido a la innovación en contenidos educativos para incrementar la denominada inteligencia cultural de niños y jóvenes, lo que implica un valor añadido para el crecimiento individual como personas, ya que supone la interiorización de valores como el respeto a la diversidad, la mejora de la capacidad creativa, intelectual y física, así como la adquisición de nuevas competencias como... Es que tengo aquí un texto de la leche, ¿eh? Vamos, que recogen el premio los tres socios. Almudena, por allá, por allá. Almudena, Andrés y Susana Barro. Y dos colaboradoras, Isabel Rodríguez y Sandra Fernández, que no sé si están... Oye, perdonad, yo tengo aquí un... Venid, venid a sacaros la foto, colaboradoras. Isabel y Sandra. Isabel, hola. Sube, sube. Tú sube también. Anda. Anda, que vamos súper bien de tiempo. Venga, sube ahí. Sube, sube. Venga, una más, una más. Venga, yo también salgo. No, no. Venga. Entonces, ¿qué hago? Me salto el... Pero si es lo más importante de todo el texto. Bueno. Ahora lo sigo leyendo, ¿vale? Pues os decía que estos chicos del Faro de los Tres Mundos se trata de... Si quieres lo puedo explicar yo. En Lugo 2. Bueno, como os decía, se trata de una iniciativa única en España y parte de la necesidad de mejorar el conocimiento y formación de los escolares a través de la cultura asiática. Una de las culturas más emergentes y en la vanguardia del mundo más avanzado. ¿Vale? Quedaos con eso. Bueno, vamos con el siguiente premio. Entonces, si os parece, yo digo el nombre de los premiados, suben y cuando se estén sacando la foto yo os suelto el rollo. ¿Vale? Hacemos mejor así. Vale. En la categoría de Deporte y Salud, el premiado es el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Lugo. Por favor, suben. Ana Prieto, la presidenta del colegio, la vicepresidenta María José Pardo y la responsable técnica del Centro de Información del Medicamento, Berta Pérez. Venir las tres por allá mejor, por favor, sería... Fijaos los premiados próximos, ¿por dónde sube la gente? Y ya subís por el mismo lado. Bueno. El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Lugo, por su innovadora página web coflugo.rg, que constituye una fuente de información sobre salud fiable, profesional, dinámica e intuitiva. Y que busca cubrir las necesidades e inquietudes que pueden tener los pacientes de toda la provincia. El jurado valoró también el dinamismo del Colegio de Farmacéuticos en Twitter, arroba coflugo, donde incorporaron códigos QR a los carteles en los que muestran los calendarios de las guardias de las farmacias. Ah, súper interesante. Lo digo en serio, que no lo había leído y me parece muy interesante. O sea, consiguiendo de este modo que los ciudadanos puedan consultar los establecimientos de guardias de Lugo, de Lugo Ciudad, a través del teléfono. Eso es la leche, porque siempre estás por ahí buscando la farmacia de guardia y ya hace mucho tiempo que acabó la serie. Bueno, pues ya está. Muy bien. Listo, ¿no? Ya podéis bajar por detrás mía. La bolsa, la bolsa, la bolsa. Bien. Bueno, en la categoría, nos quedan dos, ¿eh? En la categoría de Cultura y Sociedad, el premio se lo lleva el tuitero con el seudónimo Lucense Enfurecido, por favor, que no ha podido estar, cuidado, no ha podido. No ha podido estar hoy con nosotros por encontrarse de viaje, o eso dijo, pero sabemos que su espíritu libre, crítico y espontáneo seguro que está hoy con todos nosotros. Lucense Enfurecido, con más de 4.500 seguidores, por contar prácticamente en directo todo lo que ocurre en Lugo, sin perderse ni una sola noticia, y por haber creado un estilo propio que marcó escuela para otros tuiteros de la provincia. Eso sí, sin perder nunca el buen humor que le caracteriza. Vale, le damos un aplauso. Me lo llevo yo. Muy bien. Vale, y por último, en la categoría de Tecnología, el premio se lo lleva la empresa Inteligencia Visual. Recogen el premio Juan Araujo y Noemí Rodríguez, los gerentes, que están aquí, por allá. Ahora, vale, fotito de rigor, la empresa Inteligencia Visual, pues por ser una de las promotoras del proyecto Una Cebra en el Agua, que se desarrolla desde el pasado año en 20 centros educativos gallegos y tiene como objetivo despertar nuevas vocaciones científicas en los estudiantes de secundaria de Galicia a través del empleo de una herramienta pedagógica pionera a nivel nacional y el aprendizaje experimental dentro de las aulas siguiendo la corriente metodológica de Aprender Haciendo. En el armario. Enhorabuena a todos. Ya está. Estamos listos. Bueno, pues enhorabuena a todos. Pasad por aquí detrás. Vamos a despedir entonces el evento. Agradeceros a todos vuestra presencia. Aguantar aquí hasta el final. Recordaos un poquito el tema refrescos. Ya sabéis dónde. No hace falta que lo diga. Recordad el tema diplomas. Diploma, foto. Y ya nos podemos quedar libres como el viento. Esperemos que hasta el año que viene, ¿verdad? ¿Sí? ¿Alguna cosa más? ¿Alguna última...? Diplomas y foto. Ah, los diplomas son para todos vosotros, ¿eh? Por si hay alguien que tenía... Bueno, para ti no. Pero para el resto sí, ¿vale? Entonces los cogéis allí, subís por ahí y ya os los dan. Y os quedáis por la zona de las escaleras, que vamos a hacer esa foto guay, ¿vale? Los que se fueron, que se jodan. Bueno, vamos allá. Gracias. 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 Gracias por ver el video.